Las colmenas son fábricas naturales en las que se puede obtener miel, cera, polen, propóleos, jalea real, veneno de abejas, ocurre la polinización y componen un factor activo en el equilibrio del ecosistema. Eso bien lo sabe este investigador del Centro de Desarrollo de la Montaña de Guantánamo, adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El proyecto de distribución a la sostenibilidad apícola de la provincia de Guantánamo trata de resolver la problemática de los discretos rendimientos de la producción apícola de los productos tradicionales miel, cera y propóleo. Tendríamos que hablar de la diversificación de los productos apícolas, entre esto el polen. En esta provincia por primera vez se va a cosechar este producto, el cual ha sido sobre la base de una transferencia de tecnología, en el cual se utiliza una trampa de polen que son importadas. Este proyecto pretende adaptar este tipo de colmenas a los apiaros de la provincia de Guantánamo y evaluar la productividad por área geográfica. Los productos apícolas gozan hoy de gran demanda y valor en el mercado internacional, por lo que es necesario aumentar estas producciones en correspondencia con el llamado del Ministerio de la Agricultura. Para respaldar esta aspiración nacional, en Guantánamo se trabaja por fortalecer el manejo de las colmenas y abejas reinas, además de intensificar las producciones relacionadas. Para incrementar los rendimientos apícolas de nuestra provincia, que hoy están alrededor de los 43 kilogramos de miel por colmena, se requiere la disponibilidad de centros genéticos para la producción de abejas reinas. Hoy nuestra provincia cuenta con solo tres centros y el proyecto pretende lograr una cobertura del 100% de centros destinados a la producción de abejas reinas. Aunque es la cosecha de fin de año la que concreta el cumplimiento de la producción de miel, es importante no inadvertir las etapas y procesos de este rubro exportable, el cual, una vez reintegrado totalmente al comercio internacional, debe aportar buenos dividendos al país. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión.